Hola, ¿cómo estás? Espero que bien Me da mucho gusto mirarte otra vez Mira, te presento a mi nuevo amor Eres la culpable de todo lo bueno que después de ti A mí me pasó Y ya te superé Ya no duele tanto Claro que sufrí No imaginas cuánto Se acabó el deseo De volver contigo Se suco mi llanto Y la diferencia es que ahora sí Soy correspondido Con las mismas ganas y el mismo deseo Un día te quise A ella la quiero En la misma vida Vuelto a nacer No eres en el mundo La única mujer Con las mismas ganas A ella me entrego Por nada del mundo Me niega sus besos Y en la misma cama Me fui tu mendeo Ahora tengo noches Llenas de cariño Y te va chiquitita Y estos son los segura viejón Con su compa Gerardo Coronel Y puro baspro Ya te superé Ya no duele tanto Aunque sufrí No imaginas cuánto Se acabó el deseo De volver contigo Se suco mi llanto Y la diferencia es que ahora sí Soy correspondido Con las mismas ganas Y el mismo deseo Un día te quise A ella la quiero En la misma vida Vuelto a nacer No eres en el mundo La única mujer Con las mismas ganas A ella me entrego Y por nada del mundo Me niega sus besos En la misma cama Jujito mendigo Ahora tengo noches Llenas de cariño Llenas de cariño Llenas de cariño Llenas de cariño Llenas de cariño